Y bueno, vamos por Egipto, que así se lo hago a menos y cuando fui Egipto lo que más me impresionó fue todo el trabajo anónimo del monumento, toda esa gente que había estado ahí trabajando y bueno, en el templo de Edfu, trabajo anónimo, en el templo de Edfu me senté en el suelo y empecé a tomar esas rayitas y piezas, cositas y eso fue el físico que debió hacer algo, no, durante casi lo mejor toda su vida. Este es el poema. Junto a la grieta que mide el nivel de agua tras la barca solar está el pasadizo donde sin celo la piedra, año tras año, sin importarme la edad ni el destino de Horus. Los bloques son de arenisca, aún así tengo los dedos agrietados en sangre, no me pagan por este trabajo, el faraón perdonó mi vida a cambio. Tanto vale mi vida, me río del faraón y de la inmortalidad de los dioses, porque yo no hablan, soy el que permanezco, yo soy el que besa en la tierra.